Al corregimiento de termales, el impacto de las olas y las continuas lluvias lo están destruyendo a pedazos. Esa es la expresión más usada por los habitantes de esta zona de Nuquí, que ven impotentes perder desde hace varios meses lo que con esfuerzo han construido. Aquí está la iglesia y aquí ya viene el derrumbe, con la marea y con las lluvias. Vean dónde está, el kiosco digital está en el aire, ya se llevó la sede de la escuela de surf, ahí va a caer ese muro blanco. Urgente, necesitamos urgente que nos ayuden los hoteles, que nos ayuden aquí porque necesitamos 5 mil bultos, valen por ahí 5 millones de pesos, necesitamos urgente que nos donen de a 500 mil los hoteles grandes y a 200 mil los hoteles pequeños, urgente. Mientras llega la solución definitiva del gobierno nacional y departamental, la comunidad con costales llenos de arena improvisaron un muro de contención de alrededor de 200 metros para detener la erosión, sin embargo, no es suficiente. Desde la personería municipal hemos realizado la presencia necesaria para salvaguardar la integridad y la vida de las comunidades termales. Se han hecho unos trabajos entre comunidad y administración municipal, pero no ha sido suficiente, por eso hacemos un llamado y oficializamos al gobierno nacional y departamental que intervengan. Estas intervenciones tienen que ser de manera eficiente, oportuna, porque consideramos que ya la crisis ya tocó fondo. Por eso la comunidad ha realizado que se va a tomar la vía de hecho. Nosotros no estamos de acuerdo, pero la comunidad se siente sola. Desde la administración municipal expresamos nuestra preocupación por la situación que se vive hoy en el corregimiento de Termales, situación la cual no es ajena para nosotros como administración, por lo cual hemos hecho todo lo pertinente para llegar con acciones puntuales, desde activar el comité de gestión de riesgo y decretar la urgencia manifiesta en el corregimiento. Hacemos un llamado al gobierno nacional y al gobierno departamental para que volquen la mirada hacia este municipio y lleguemos juntos con acciones concretas y poder solucionar esta problemática que hoy atenta contra la vía de más de 500 habitantes que hay en el corregimiento de Termales. Los estragos que dejan las intensas lluvias hasta ahora son incalculables. En una semana la comunidad no solo vio perder dos espacios donde practicaban deportes, 10 viviendas y afectaciones hasta en las redes de la energía.